bueno manolito estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a darle vida al uno loco después de no sé cuántos meses lo quiero probar así que vamos a sacar acá todos los nylon y cosas que late está todo porque esto si no se vuelan aguasca así que bueno no me quiero ni imaginar mirar charco de aceite de de la caja pero es porque la rebalse a la caja creo entonces está tirando hermano cual como lo recontra tía miró lo que todo el duro mano en pescado y acá te joder ya ni me acordaba como estaba ni me acordaba hermano como estaba el 1 a que está tan duro te cable sacamos acá sacamos acá acá trataba la llanta hermano me gustaría alinearlo así que en este vídeo lo vamos alinear y lo vamos a ir a probar a la ruta hermano a ver si está confiable para andar o si se vuelve a romper y lo lo armo estándar y me dejo de joder y lo vendo no sé hermano vamos a ver qué onda vamos a terminar de saltar acá y ahora mira bueno listo voy a sacar el nylon para adelante pero vamos a tener que guardar ese ya se está destapando solo la lona esta la vamos a correr para atrás esta es la que más raya hermano esto raya todo tirada para atrás pero te cable mierda hay al duna y bueno esto también vamos a sacar y esto lo vamos a sacar esto no va a ser un bollo mira hermano como está el 1 hasta de joder que generado todo tapado y bueno mano acá voy llevando el compresor porque acá en el pincho ya hay luz a me parece que va a entrar me va a cagar palo suárez y ve que agarro el coso de taller no solamente va a ser para alinearlo porque no tengo sombra hermano en ningún lugar aquel galpón está testado de cosas y este piso que está parejito nivelado voy a poder alinear con las piolas medianamente bien así que bueno ya lo empuje no les mostré porque no sabía si iba a salir pero bueno lo tengo acá voy a tratar de meter mira lo que se transformó en mi taller hermano e hicieron un quicho mi viejo así que por eso fue que quedé tirado así que bueno mira el 1 y lo vamos a meter para acá adentro entra de pedo amigo por la puerta no le sobra nada mira bueno ahí se ve y voy si está grandísimo de pedo entra así que bueno tengo que tratar de no voltear aceite acá porque me van a matar y la idea es solamente alinearlo así que lo voy a sopletear y afuera para que vuele toda la tierra y mugre y ya lo meto limpito calibro las gomas que quede toda la misma altura y empezamos con el tema de la alineación vamos a ver qué onda hermano tenemos que alinearlo y que esto quede bien bueno manuelito mira acá rufo que está arrancando la pulga a té acá la torreta una madera y acá otra hay mucho viento se me mueve la plomada pero básicamente esto sirve para a través de la plomada marcar una línea recta ahí y ver la comba de la rueda si está muy metida arriba muy metida para afuera entendés bueno yo le voy a tratar de más que nada corregir que tengan las dos iguales porque yo desarmé todo y esto se cambia de todo el lugar mierda que tan brava esa pulga a ver che de acá dejaste los huevitos ahí está esa pulguita che pero mirá el matete de cosas que tenía acá hermano pero bueno sos perro de campo vos te mando a bañar y al otro día ya estás bueno mano tuve que avanzar solo porque el celular se me quedó sin memoria así que edité un vídeo lo tuve que poner a subir para liberar memoria mirá ya le di la parte que vieron ahí de la plomada se me cortó el vídeo que estaba haciendo rufo rufo te falta durmiendo si está adentro bueno ahora puse acá esa madera en realidad esto la idea es hacer un caño con un caballete hacer un caño con un caballete y te olvidar hermano queda de 10 le tiró una tanza o acá tiramos una tanza hasta acá atrás y básicamente bueno esperen que tengo que mostrarle algo ven acá cómo está la puerta toda rayada fue la lona yo me quiero cortar el choto mirá cómo me dejó la lona hermano rayó todo yo me quiero matar pero bueno eso es lo malo de tener un auto tirado afuera porque esta otra más no te impecable vos te ponía a ver tiene plata invertida ahora que le terminé el motor en un auto que o sea vale su plata para mí vale su plata todo el trabajo que tiene si bien me falta terminarlo porque soy un aragán vale su plata y no da que te tiraba afuera como el duna que está ya tapado en mugre así que bueno vamos a ver después que qué voy a hacer dónde lo voy a dejar preferiré tirarlo afuera el sol y no taparlo con un nylon mirá cómo me dejó la lona amigo me quiero matar así que bueno mirá vos tiras y lo que tiene que hacer me dice desde el centro de la punta de eje acá ponele que tenga 20 venía al otro lado tira la taza también me di igual ponele que tenga 20 ahora venía acá adelante y toma una medida igual ponele 10 o 20 o 30 lo que quieras acá pero si acá ponerle elegir 30 acá tenés que ponerle 30 también 30 poner y después tener el trabajito de bueno centrar bien el volante el volante de vista de la línea viene en el medio y ahora hermano mira ponele yo la dejo 2 milímetros abierta acá tenés aproximadamente ustedes van a ver mal 26 y acá tenés casi 25 o sea está un milímetro casi medio bueno ya está con un milímetro primero tendría que darle un poquito más le dar más le voy a dar más y después bueno atrás no le das bola acá adelante tenés 24 más o menos y acá tenés 26 entonces ahí si tenés 456 tendría que a esta corregirlo un poquito y darle un milímetro más cerrarla de acá cosa que queda abierta adentro por qué porque cuando acelerar la rueda tiende a tu meterse para adentro así que bueno pero yo creo que va a andar ahí a ver tiene tiene 26 casi y acá tiene 20 bueno falta un poquitito meterla le dar cuarto girito de llave y ya voy a apretar y ya que hermano ya queda ya queda quiero ver también si le pongo la toma por qué porque esto tengo un problema que el aire me corta muy de lleno acá y no me gusta y la toma está abierta acá entonces yo capaz que poniéndola la toma no los voy a ahogar a los carburadores porque ven que tiene descarga de aire por acá así que y capaz funciona un poco mejor le entra más para adentro de lleno así que vamos a ver qué onda voy a buscar una planchulita de entrada tendría que hacer una del medio para acá para que no me la huele y después bueno ver ahí atrás a ver ver ahí atrás a ver qué le hago así que bueno vamos con eso hermano bueno hermano listo mira acá atrás le puse esta contratuerca ahí a la huasca va a andar con ese resorte vamos a ver si anda o sea si no anda a base conocido acá ya puse el soporte ven un soporte de ahí hasta acá la idea sería ven que esto de por sí ya queda calzada ahí con los carburadores o sea no no se mueve solamente se levanta o sea no es algo que quede suelto entonces le vamos a poner acá este tornillito cabeza así para que no ofrezca resistencia al aire acá lo voy a amurar ahora y la idea hermano acá atrás me choqué esto en la canilla me hice cuero la idea acá trae este resorte tirando así para la orejita esta yo calculo que iba a andar ya va a ser suficiente así que bueno lo voy a poner igual con ustedes vemos a ver qué onda a ver cómo queda bueno hermano listo mira le pegó una trapeada quedó impecable pero acá se rayó me quiero matar mira qué bronca prefiero dejarlo como ya le dije mira mira cómo se rayó ahí así que bueno ya fue ya quedó todo esto hermano acá abajo le mandé esa prendedura esto vea ni siquiera se mueve si se mueve va a ser conocido y ahí atrás ven el resorte de ahí allá listo hermano no necesitan más ahora no me va a escupir más nasta para arriba porque era como que el viento cortaba y hacía bullición así que vamos a ver qué onda cómo anda con la toma acá para que anda un poquito mejor que voy a estar haciendo ahora le voy a sacar tacómetro al duna porque anda un poquito mejor o sea es vale 70 lucas el talcómetro al duna para que tenga una idea así que lo voy a poner en este bien amurado y que marca mucho mejor y vamos a después ver si arranca porque no le da macho todavía ni siquiera se arranca así que bueno bueno mano listo el pobre duna que me da una lástima verla acá después de haber salido campeón y haber ganado en la copa youtuber primera edición y todas esas cosas buenas que me dio está tirado le estoy sacando la última nata que le queda porque antes que se pura la quemó con el 1 mira ya les saqué el tacómetro que es un auto meter más de inusa amigo esto vale un huevo le va a servir en la conexión más o menos y lo voy a poner en el 1 mira mira cómo está todo adentro miren cómo está todo tapado también no me quiero ni imaginar cómo está este de rayado así que bueno acá está tirado 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 así que bueno voy a terminar de sacarle nata y vamos a ver qué onda bueno manuelito mira acá está el 1 ya lo armé le di marcha ahora lo voy a sacar afuera puse el tacómetro no les mostré ahí está más o menos todo ahí tengo que hasta el tema la batería pero bueno en realidad ya está todo está la toma así que lo vamos a llevar sin chando para para un lugar para probarlo y bueno vamos a ver qué onda no quiero amigo en realidad llevarlos hinchando se me va a llenar de tierra pero bueno me tengo que comer un par de cuadras de ripio porque donde vivo es todo ripio y ver qué onda así que bueno vamos a ver bueno hermano listo acá estamos ya llegamos llegó todo bien lo traje andando le quiero gastar esa nasta super para probarlo con infinia así que bueno le dar marcha y ustedes van a ver una tirada desde afuera y vamos a ver qué onda yo espero que no se rompa nada la primer prueba le voy a hacer yo solo y bueno vamos a ver qué onda no anda ni el loro hermano así que bueno vamos a probar y vamos a ver cómo acelera hasta ahora de 10 hermano no levantó temperatura no quiero cantar victoria pero viene bien andando bien andando impecable y 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 bueno loco me río para no llorar primer prueba soplete venía el uno venía acelerando lo más bien y por eso y lo paré yo dije chau bielazo lo estoy viendo no hay bien las hermanos recién llegamos ya bueno lo único bueno que no gasto nata yo no este auto no sé qué está pasando amigo que está no quiere saber nada para mí corto una válvula loco esto es impresionante el ruido cosa miren el vídeo que le voy a dejar acá ya lo han visto seguro pero presten atención yo cuando escuché ese ruido lo pare lo pare lo pare presión de aceite siguió teniendo así que eso no es bueno me queda sacar la tapa de válvula para mí amigo corto una válvula porque el auto no comprima ahora no comprima amigo no le quise dar marcha y hace como que cuando no tiene compresión bueno y qué puede ser a ver para mí es eso así que no me voy a poner a desarmarlo acá simplemente vamos a sacar acá capaz que justo se cortó esta válvula la vamos a sacar a la tapa de válvula la vamos a sacar vamos a sacar y vamos a ver qué onda la toma amigo va como piña por ahí medio que se ahoga con aire pero no mira y encima acá saltó una piedra en la correa medio me la buscó a cortar por lo que veo ahí así que bueno le vieron hay cosas que mejorar acá qué carajo bueno hermano listo a ver ya sacamos ya sacamos la toma yo especulo que el auto como le dije cortó una válvula no hay manera sino de que no arranque por compresión a ver acá vamos a ver la verdad la milanesa está recaliente la tapa de válvula hermano me está requemando y no puedo grabar no voló una pastilla voló una pastilla y la leva la caguapalo hermano porque voló una pastilla porque se puso una pastilla seguramente muy alta mirá está recaliente hermano voló una pastilla de válvula qué pasó bueno si la pastilla está muy alta la leva te la cachetea eso es un problema yo boludo no las no las revisé me olvidé o bien se cortó la válvula se cortó el resorte y qué pasó no amigo yo le di marcha esto esto ha cacheteado todo ahí qué locura acá ni siquiera puedo ver a ver si está la pastilla no amigo que está caliente este aceite hermano mira cómo se licúa el aceite caliente bueno para ahora parece que se salió una pastilla para mí se cortó la válvula lo que se cortó la válvula y voló para arriba el botador pero bueno que hay que hacer acá hermano lamentablemente desarmar así que voy a volver a poner la tapa válvula y bueno mano tomó unos matas acá con mi amigo y mi hermano que me rompe las pelotas y vamos a ir a casa lo voy a llevar sin chando la prueba del 1 a la huasca así que bueno espero que solamente sea la pastilla sea solamente regular válvula y lo hago en un pedo pero ya saben ustedes como esto no creo me parece raro loco me parece muy raro lo que pasó pero bueno son cosas que pasan ni siquiera trajo un trapo para limpiarme las manos a ver voy a tratar de agarrar con el botador este a ver si sale para arriba ahí está casi atacando la leva así que la voy a girar un poquito ahí para liberarlo y a ver si si se voló una válvula de ese resorte debe estar loco bueno hermano listo ahora sí ya me me di cuenta a ver miren acá ese botador gira muy bien porque la leva no está atacando está sobre el punto muerto está acá tampoco está atacando mira la leva mismo como quedó toda cacheteada bueno no 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 viene al caso este acá gira 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 acá que está sin pastilla y la leva no está atacando debería tener que girar mira amigo no gira qué significa se cortó la válvula ya se lo digo se cortó una válvula el resorte está buscando salir para arriba el auto no tiene compresión porque la cabeza la válvula debe estar en el pistón yo no me quiero imaginar loco cuando desarme esto como debe estar ese pistón y esa tapa espero que no rompa el pistón al menos cosa de que listo el pitoncito se cachó un poquito y chao pero puede llegar a tener un hueco así amigo el pistón tapa y bueno voy a tener que sacar la tapa hacerla hacer así que voy a ver pensar capaz que si alguien me da una mano y conocen a alguien que haga tapas a ver voy a ver si puedo buscar policía loco por una tapa del 1 y de una vez por todas hacer hacer una tapa bien voy a armar el otro blog lo voy a mandar a ratificar voy a hacer de nuevo el cigüeñal y le voy a poner todo nuevo ya me cansé hermano esto tiene que andar así que bueno primer tirada iba soplete el auto porque lo volví a poner bien a punto está todo apretado a ver qué más le puse le pude hacer el escape con la toma amigo mejoró un montón porque no me hace bullición para arriba la nasta o sea iba cañón yo dije bueno pruebo solo después lo grabo adentro no llegué hermano cortó todo así que bueno voy a estar armando nuevo la tapita de válvulas ahí como para que eso quede bien y vemos qué onda y bueno acá me va llevando un amigo sin chando así que no estamos yendo para casa no va hermano a la mierda la suerte no me no me está acompañando pero bueno vamos a ver qué onda ya van a venir las buenas yo creo que va a salir todo bien va a salir todo bien hermano así que bueno llevo a casa y vamos a ver dónde vamos a dejar el 1 pero ya vayan pensando loco necesito una tapa voy a hacer hacer una tapa nueva con válvula todo y me deja de joder así que bueno estoy siendo remolcado bueno les cuento la alineación hermano del auto increíble me re gusta cómo quedó mirá ni siquiera se va o sea lo alineamos de 10 así que pueden usar esa técnica para alinear usted es un lujo mirá el volante mira vuela y cuando largaba las únicas dos largadas que hice ni siquiera se movió así con misil pero bueno es un tema de todo quiero llorar bueno hermano listo acá lo volví a tapar porque se va a venir una su tormenta así que bueno lo voy a dejar acá en el lugar que tiene espero que no se vuele nada así que lo esté por todos lados así que bueno hermano después vamos a ver qué onda cuando lo empecemos a desarmar y mira acá está el duna en acerlonado debe estar rayado entero el duna está pinchado también acá por lo que estoy viendo así que bueno lo comenten qué le parece yo ya se imagina cómo debo estar no le dar bola espero que no se vuele nomás y bueno nos vemos en el próximo espero que hayan podido disfrutar esas dos tiradas que hice dejarte joder hermano